¿Cómo están amigos? Muy buena noche con todos ustedes. Saludos para todos aquellos que se encuentran preparándose en este ciclo de repasitos que tenemos justamente en este curso de economía. Hoy día vamos a ver la semana número 15, que tiene que ver con economía abierta. Economía abierta tiene que ver también con una relación con el sector público, que tenemos que conocer nosotros, en el tema de comercio exterior, la balanza de pagos y un poquito del endeudamiento que tiene también nuestro país o que existe también dentro de nuestro país. Vamos a empezar por acá primero. Miren ustedes. Bien, vamos a hablar acerca de la deuda pública total que tiene nuestro país. Sabemos nosotros que nuestro país a lo largo de los años ha tenido cierto financiamiento de sus actividades, ¿correcto? Ese financiamiento de sus actividades están dentro de un presupuesto, ¿no? A eso se le conoce como el presupuesto público, ¿te acuerdas tú? ¿Sí? Es parte justamente orgánica del sector público, no es parte esencial de sus actividades. Pero ¿de qué debe nuestro país? Acá en el endeudamiento se le conoce como las obligaciones pendientes que podrían existir dentro de nuestro país. Obligaciones que no solamente el sector público va a tener, sino también los privados, al sector público, ¿no? O sea, por ejemplo, puede existir agentes particulares que puedan deberle también al Estado, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos acá, miren ustedes. Dentro de las obligaciones pendientes de deuda pública, consideramos acá la deuda interna y también a la deuda externa, ¿correcto? ¿Dónde catalogamos a la deuda interna, por ejemplo, nosotros? ¿A qué le llamamos deuda interna? Aquella que tienen los que viven dentro de nuestro país. ¿Cómo se le llama a aquellos que habitan en nuestro país, a todos los que viven en nuestro país? Residente, es decir, a todos esos que están acá se les conoce como residente, ¿correcto? ¿A quiénes se le llama residente? Tanto a las personas naturales y las personas jurídicas que de alguna manera tienen una deuda para con el Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, indícame un ejemplo de persona natural. Martín Monzón, por ejemplo. Miguelito Concha, ¿no? Son personas naturales. Carlitos Jusca Maita, somos personas naturales, ¿cierto? Pero Premuni, por ejemplo, Preuni ya no es una persona natural. ¿Qué sería? Es una persona jurídica que podría tener también ciertas obligaciones para con el Estado. Definitivamente que sí, ¿no? Definitivamente que sí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que entender que la deuda interna asciende aproximadamente al 99% de todo el endeudamiento que tiene nuestro país. Mientras que aquí solamente llegaría al 41% de la deuda externa, ¿no? Deuda externa que por sí lo pagamos nosotros todos los años y está dentro del presupuesto público, ¿no? O sea, no es válido el presupuesto, y atención de esta, porque va a venir el examen de emisión, no es válido aprobar un presupuesto que no contenga la deuda externa. Ahora, siempre el presupuesto público que se apruebe en el Congreso hasta el 30 de noviembre tiene que tener consideración de la deuda externa que tiene nuestro país para con el exterior. La deuda externa que tiene nuestro país justamente es a grandes instituciones, ¿no? Pero la principal, la mayor cantidad de deuda que tiene nuestro país es justamente aquí, aquellas personas que han comprado los bonos por parte del Estado. Mira, ¿ves? La emisión de los llamados títulos valores, en este caso son los bonos. Los bonos que emite el Estado son llamados los bonos soberanos. Acuérdate, por favor, el Estado emite bonos soberanos para que tú justamente le des un dinero y el Estado te pueda pagar después. ¿Qué se gana por los bonos? ¿Tú te acuerdas qué se gana por los bonos? Intereses. Repito, por los bonos se ganan intereses. Entonces, aquel bonista, aquel tenedor de bono, lo que va a ganar son intereses que el Estado le va a pagar. Pero ¿cuánto le debe el Estado? El Estado le debe aproximadamente el 87% de la deuda que le tienen al Estado, el Estado le tiene a los bonistas. Hay una deuda fuerte que tiene el Estado peruano, ¿no? Aproximadamente a los organismos financieros, que también en la mañana lo vimos, tenemos una deuda del 6%. 6% de toda la deuda que tiene el Estado peruano, que ascendiría a más de 187 mil millones de soles, ¿no? Una deuda muy fuerte en total, pero que los organismos financieros internacionales, más conocidos como los office, tendrían a su vez el 6% de que el Estado peruano le está debiendo. ¿Qué organismos financieros internacionales conoces tú? ¿A quiénes nos estamos considerando aquí? Al Fondo Monetario Internacional. ¿A quién más? Al Banco Mundial también, ¿no? Al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. ¿Qué he hecho? ¿Cede paso para qué te presta el Fondo Monetario Internacional? Para solucionar o estabilizar, ¿qué cosa? El desequilibrio de su balanza de pagos, que lo vamos a ver en breve. ¿Y para qué te presta el Banco Mundial? El Banco Mundial te presta, ¿para qué? Para obras, para infraestructura, para mejoramiento, construcción de colegios, pistas, carreteras y demás, ¿no? Entonces acá tenemos de los office justamente al Fondo Monetario Internacional y también al Banco Mundial. Pero también hay un conjunto de países en el cual pues se le debe aproximadamente el 2.2% de todo el endeudamiento. A ese se le conoce como el Club de París, ¿no? Es un conjunto de países. Dentro de esos países, a quien más se le debe es a Japón, por ejemplo, ¿no? A Japón se le debe más o menos unos cerca de 2.000, 3.000 millones de dólares, ¿no? Fuerte la cantidad que le debe solamente a Japón. Solamente a Japón. Al Banco Mundial le estaremos debiendo aproximadamente, pues, ¿cuánto? Estamos hablando también de 800 millones. Ahora van a sacar un préstamo también de 450 millones más. Lo va a hacer la Municipalidad del INDI para continuar con sus obras emblemáticas, ¿no? Como el caso del complemento del Metropolitano y también el Pasamarito, ¿no? Que va a cruzar tu cerro. Eso es lo que también va a construir, pues. Entonces, esa es la deuda pública total, ¿no? Lo que debe el Estado justamente a las personas, ¿no? A las personas naturales y también las personas jurídicas, ¿correcto? ¿A quién se le denomina deudor? ¿A quién se le denomina deudor? ¿A quién se le denomina deudor? Deudor se le denomina a al que debe, amigo. Y acreedor a quien le debe. Si yo te presto 10 manguitos para que tú me pagues la próxima semana 12, yo sería tu acreedor y tú serías mi deudor porque tú me estás debiendo. ¿Correcto? Esos dos de diferencia, ¿cómo se denominan? Se denominan tasa de interés. El 20% sería la tasa de interés. Y los dos manguitos que tendrías que pagarme serían interés. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, así lo mismo pasa pues acá. Hay periodos en los que los organismos o alguien dice, ¿sabe qué? Me da pena, Perú, por lo que está pasando. No me pagues esos intereses. A ese no pago, a ese permiso de no pago, tiene un nombre. ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como condonación de deuda. Anoten por ahí, por favor, la llamada condonación de la deuda. ¿Qué significa la condonación de la deuda? Que te está perdonando una parte. Te está perdonando intereses, ¿no? Te está perdonando intereses. Lógicamente, no cualquiera le van a condonar deuda. No a cualquiera. No a cualquiera le condonas deuda. También tenemos que entender que existen dos mecanismos por el cual están sujetos quienes los países que tienen un buen historial crediticio. Es decir, son pagan puntual, ¿no? Ellos pagan puntual. Si son países que pagan puntual, están sujetos a poder tener dos tipos de mecanismos. El primero de ellos es la renegociación de deuda. ¿Qué significa esto? ¿Sabes qué? Yo te estoy debiendo, ¿no? Sí. Ya, mira, ¿qué te parece si yo te voy a pagar octubre, no? Oye, hermanito, yo te voy a pagar los intereses de noviembre y diciembre, pues. Desde enero te vuelvo a pagar todo, pues, ¿no? La amortización a los intereses. ¿Qué opinas? Entonces, ahí queda. ¿Qué hacen? Una modificación del periodo de pago y una modificación también de la tasa de interés. Y, por cierto, significa tasa de interés. ¿Ya? Y, por cierto, significa tasa de interés. Entonces, también puede acudir, ¿qué cosa? Al refinanciamiento de la deuda. Y el refinanciamiento de la deuda, ¿qué hacen? Pactan nuevos plazos. Pactan nueva tasa de interés. Si sabes qué, hermanito, vamos a hacer algo. Yo te estoy debiendo todavía cinco cuotas, ¿no? Sí. ¿Sabes qué, hermano? Necesito que me preste más plata y quiero que se prorrogue eso. Entonces, ya te lo voy a pagar en 12, 18 cuotas. Ah, perfecto, pero recuerda que la tasa de interés va a cambiar, ¿ah? Ah, no, 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 no hay ningún problema. ¿Los plazos también pueden cambiar? Sí. Yo te pagaba en 12, ahora te voy a pagar 24. ¿Qué está bien? Listo, queda. Refinanciamiento de la deuda. Voy a refinanciar mi deuda. ¿Correcto? Yo saco de una entidad un préstamo para pagar a la otra. Estoy refinanciando mi deuda. Si yo quiero modificar los periodos de pago, la tasa de interés, con el mismo, con la misma entidad, voy a hacer una renegociación de la deuda. ¿Quiénes tienen esa capacidad de hacer? ¿Los qué estados tienen esa capacidad? ¿Aquellos países que tienen un buen historial crediticio? Solamente ellos. Solamente ellos tienen esa posibilidad. ¿Correcto? Bien, ahí está, ¿eh? La deuda externa, la entidad pública privada es el que debe. ¿Y a quién le debe? A los secretadores, a los externos, pues, ¿no? A los externos, ¿eh? Tanto la entidad pública, el Estado, por ejemplo, le puede deber, ¿no? Ahí está, por ejemplo, a los organismos financieros internacionales. O una entidad privada también le puede deber. Acá en deuda interna tenemos al Estado, por ejemplo, el acreedor. Es decir, le deben al Estado, ¿no? ¿Y quién es el que debe? ¿Le debe la persona natural o también le debe la persona? Uy, ¿correcto? Porque, por ejemplo, le debe al Estado, ¿no? Es parte de los deudores, pues. Y el Estado es su acreedor, le está esperando que le pague, ¿no? Entonces, el día que salga a marchar por la vacancia, que le cobre, ¿no? Señor López, disculpe. Su recibo, ¿no? Para que pague. ¿Cuándo va a pagar? No, va a pagar. Pero pague antes de que va a cargar los jueces, ¿no? Que pague. Que dé el ejemplo. Son 30 millones. 30 millones. Con 30 millones nos hacíamos 25 plantas de oxígeno. Una por departamento. Y ahora que están anunciando que en enero se viene la tercera ola, justamente tenemos que tener mucho cuidado. Esta ola va a agarrar, dice, a los que no ingresan a las universidades. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ingresar antes, ¿ya? Muy bien. Oye, me está volviendo fuerte aquí. ¿Qué será? Ojo, para esta me agarró mis cosas y me voy. Ya, ya, ya. Bueno, ahí está. Solo país. Ahora, mira. ¿Qué cosa es el comercio exterior? A ver, ¿qué entendemos por comercio exterior, muchachos? ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional es el conjunto de transacciones. Muy bien, campeón. Guillermo dice, no, profe, el comercio exterior es el comercio internacional, definitivamente. Comercio exterior quiere decir intercambiar mercancías entre un país y el resto del mundo. Cuando nosotros vendemos, por ejemplo, fresas al exterior y cuando nosotros compramos, por ejemplo, no sé, calzados del exterior, estamos haciendo comercio internacional, estamos haciendo comercio exterior. Cuando digo la palabra mercancía, me refiero tanto a los bienes y los servicios. Yo, por ejemplo, estoy cursando unos talleres allá en Europa, ¿no? Ah, a propósito, le voy a dar el día, le voy a invitar a ustedes, ¿ah? Hay un taller, ya me mandaron, ya. Gratis, gratis, gratis. Conmigo todo es gratis, ¿no? A ver. Acá está, le voy a invitar a los amigos que también están en sus hogares, ¿ah? No se vayan a olvidar, le voy a invitar, ahí está. Se va a editar, a ver, ahí, osito, ahí, ¿se ve? Taller de educación financiera para jóvenes, osito, ¿puede decirme quién lo organiza, por favor? Se ve más borroso, más borroso igual, igual. Ya listo, lo organiza Quintitec y Carlitos Jujamaita del Perú, ¿ya? Así que están todos ustedes invitados. Es el jueves 2, jueves 9, jueves 16 y jueves 23, anótenlo, jueves 2, 9, 16 y 23, a las 7 de la noche, hasta las 7 y 45. Son talleres, al final se le va a entregar certificado y con ese certificado tiene dos puntos más en el examen de admisión. A ver, taller de educación financiera para los jóvenes, usted tiene que tener educación financiera, ya le dije, ¿no? Propensión marginal a ahorrar, ¿correcto? Ya saben, ¿ah? Ahí está, justamente el amigo va a salir la foto, ¿no? Ahí está, taller de educación financiera, ¿ya? Ahí. Ah, ya, esto va a ser este vía Facebook Live. Ya, lo voy a conectar con, lo vamos a compartir en el grupo, ¿no? También va a ser por Zoom, pues, ¿no? Hay un número ahí, un número para pedir información. A ver, para que le agregue. Ya, 988-06336, ¿ya? Ha auspiciado por Preuni, Primavera, tu mejor opción. Ahí está, 988-06336 y el 901-658-284. Se lo voy a pasar al profesor Maritín para que pueda, de alguna manera, compartirlo, ¿ya? Ah, muy bien, seguimos. Entonces, el comercio internacional es eso, ¿no? Transacciones, ¿no? Esos cursos también que se compran del extranjero, que yo pago, son parte de las importaciones, ¿no? Que yo hago, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Acá está el Perú, mira. Él más o menos ha dibujado algo parecido a Perú. Perú y también el resto del mundo, lo estoy reflejando en ese pedazo de pollo frito. Mira, por ejemplo, acá está el Perú y ahí está el resto del mundo. Cuando el Perú vende productos al extranjero, eso tiene un nombre, mi querido amigo. ¿Cómo se llama? Exportaciones, ¿ve? Y su sigla es la X, ¿ya? La segunda letra de exportaciones, ¿no? Export. ¿Así se dice, doctora? Export. Perfecto. Y cuando es importaciones, ¿cómo se dice? Import. Muy bien, ahí está, ¿ves? Las importaciones cuando compramos mercancías del extranjero. Su sigla es la letra M. ¿Correcto? X y M. Ah, pero acá hay algo bonito que tenemos que entender, ¿no? Doctora, Laura, mira. Tenemos que entender algo acá. Cuando el Perú vende, se llama exportaciones. Pero cuando el Perú vende, ¿qué cosa ingresa? Ingresa dinero. ¿Cómo se le llama eso? Se le conoce como las divisas. Muy bien. Profesor, ¿y cuando el Perú compra, qué sale? Divisas. Allá. O sea, que cuando vende, ingresan divisas y cuando compra, salen divisas. Y eso también me permite conocer cuál es la variación que tiene la llamada reservas internacionales. Están, muy bien. La conocida como la RIN. ¿Te das cuenta? A ver, por ejemplo, dígame, cuando suben las exportaciones, ¿qué pasará con la RIN? La RIN es como una bolsa del Perú, ¿eh? Es como su billetera, ¿eh? Es como su billetera. Es el conjunto de activos que están administrados por el Banco Central de Reserva del Perú y que sirven para cumplir con las obligaciones en el exterior. Esa es la RIN. Yo te hago una pregunta, entonces. Si aumentan las exportaciones, ingresan dólares, ¿qué pasará con la RIN? Aumenta. Es decir, cuando suben las exportaciones, entonces aumenta, ¿qué cosa? La RIN. Por ende, cuando bajan las exportaciones, ¿qué pasará con la RIN? Bajará. Hay una relación directa o inversa. Y esa es una pregunta de esa misma. ¿Te perdiste, Jerónima? Mira, te vuelvo a repetir, ¿ah? Cuando aumentan las exportaciones, aumenta el ingreso de divisas al Perú. Es decir, cuando suben las exportaciones, aumenta la RIN. No ves que aumenta, ¿qué? Crece. Pero cuando aumentan las importaciones, está saliendo activo. ¿De dónde? De la RIN. ¿Correcto? Entonces se reduce la RIN. Cuando suben las exportaciones, sube la RIN. Cuando bajan las exportaciones, baja la RIN. Por ende, también eso pasa con las importaciones. Si yo voy a importar más, voy a comprar más, va a salir más RIN. Va a salir más RIN. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere ya? ¿Está bien? Bien. Fabricio, mira. Vamos para acá. Pero. Acá yo tengo que entender que hay teorías también. Te lo voy a saltar con las teorías. Mira, ven por acá. Ven, por ejemplo, la teoría de las ventajas absolutas planteada por Adam Smith, el padre de la economía moderna, el padre de la economía científica, que escribió la obra Riqueza de las Naciones, presenta pues esa teoría en el último tomo que escribió, ¿no? También tenemos las ventajas comparativas de David Ricardo. Y por último tenemos también las ventajas competitivas de Michael Porter, ¿no? De Michael Porter. Entonces tenemos ahí las tres teorías importantísimas que tenemos que tomar en consideración. Las ventajas absolutas, las ventajas comparativas y las ventajas competitivas, ¿correcto? Muy bien. Ahí están las teorías importantísimas que tenemos que tomar mucha consideración, ¿no? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, este Michael Porter? ¿No? La teoría de la ventaja competitiva. Que un país tiene que tener mejor infraestructura, ¿no? Mejor diseño, sistematización de la información y todo eso para generar un mayor crecimiento y desarrollo de un país, ¿no? Ese es lo que va a plantear Michael Porter, ¿no? Dentro de las formas justamente del comercio exterior, tenemos pues a las exportaciones y también tenemos a las importaciones. Tú ya sabes que las exportaciones, ¿qué cosas son? Son ventas o compras. Son ventas al exterior. ¿Y qué tipo de exportaciones tenemos nosotros? Ahí están las tradicionales y las no tradicionales. Las tradicionales son aproximadamente, se ve ahí, yo cito, 75% y las no tradicionales serían el 25%, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que compramos más? Perdón, ¿qué es lo que me vendemos más? Tradicionales. ¿Qué características tienen las tradicionales? A ver, dígame, ¿son antiguas o recientes? Son antiguas. Se venden hace más de cuántos años, ¿sabes? Para ser catalogadas como antiguas, ¿hace cuánto se tienen que vender? Diez años. Hace diez años para ser consideradas antiguas. Y también tiene que ser de menor valor agregado. Anótenla por ahí, por favor. Las tradicionales son de bajo valor agregado, ¿eh? Ahí está. Las tradicionales son de bajo valor agregado. Por ejemplo, ¿quién encontramos ahí, ah? Café. ¿Qué más? Papas. Muy bien, amigos. Yuca. Camote. ¿Ah? Cacao. Muy bien. El algodón también, también, también. ¿Qué más? Los arándanos, no. Los arándanos son no tradicionales, son recientes, ¿no? Los no tradicionales, por ejemplo, están quienes son de alto valor agregado. Por ejemplo, ¿dónde está la harina del pescado? Tradicional. Tradicional. La conserva del pescado, no tradicional, por un tema de valor agregado. Porque si hablamos de antigüedad, ambas son antiguas. ¿Quién es más antigua la de conserva? Nosotros hemos tenido el boom de las conservas en el año 1945, por ejemplo. Perdón, claro, el boom de las conservas, de la conserva del pescado. Aprovechamos de que había guerra. Cuando hay guerra, ¿no? Y la harina del pescado, ¿cómo es? La harina del pescado es, se dio en el segundo boom pesquero. En la década de los 70, ¿no? Años 68, 69, 70, 71, ¿no? En el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Y la primera, el primer boom pesquero fue en el gobierno de Luis Bustamante y Rivero. Benefición que decretaron la ley de las 200 millas marítimas, ¿no? La ley de las 200 millas marítimas. Anote por ahí, ¿ah? ¿Quién dio la ley de las 200 millas marítimas? ¿Quién lo dio? Luis Bustamante y Rivero. En realidad fue en el Congreso donde era presidente Luis Bustamante y Rivero. Tuvo que firmar y tuvo que aplicar, ¿no? La ley de las 200 millas marítimas. Y eso en historia también vino, ¿no? Estados Unidos un poquito que se picó, pues, ¿no? Es que Estados Unidos estaba ocupado entre su guerra fría con la Unión Soviética, ¿no? Estaba de tú a tú, tete a tete. Y ahí Perú se aprovechó. Perú, ¿qué hizo? Hizo una enmienda, ¿no? ¿Te acuerdas? Se quedó con embarcaciones que estaban en el litoral. Porque justamente se estaba pescando por dentro de las 200 millas. Entonces Perú dijo, ¿sabe qué? Están pescando hasta el 12. Ya vamos a ir más allá. Hasta las 200 millas marítimas nadie tiene que entrar a pescar. Hizo respetarnos. Ahí empezó a incrementarse la producción y la exportación de pescado, ¿no? Tuvimos un gran boom pesquero. Producto de ello, justamente, le dieron golpe también a Bustamante y Rivero. Entró Odría, Manuela Polinario Odría, y con el dinero que tuvieron, con el dinero que se tiene, justamente, se hizo grandes construcciones, grandes obras. Una de las obras emblemáticas fue el Estadio Nacional. El Estadio Nacional se construyó en el gobierno de Odría, justamente, con dinero que se pudo obtener, gracias a algún pesquero. Se hizo el Hospital de Empleados, el Centro de Alpes Estudios Militares, el CAEM, se construyó el Colegio Melitón Carvajal, ¿no? Grandes construcciones se hizo en esa época, ¿no? En el segundo, un pesquero también hubo plata. Hubo plata, ¿no? Hubo dinero, ¿no? Hicieron también grandes construcciones y demás, ¿no? Hubo bastante dinero. Lamentablemente, en el Perú, los peruanos que nos han gobernado no han sabido aprovechar, ¿no? Esa bendición, esa mano mágica que Dios nos ha puesto, pues, ¿no? Al otorgarnos grandes recursos, ¿no? Yo te decía en la mañana, ahora nos da una oportunidad de tener un recurso muy rico a nivel internacional. Que justamente, pues, mientras estamos acá, ahorita está cenando, es lo más. Está cenando una comida de un millón nada más y está pensando en Perú. Porque sabe que en Perú está este recurso importantísimo para la producción de coches que él está haciendo. Estamos hablando de el litio, ¿no? Del litio. Entonces, el litio se vuelve un recurso muy poderoso para las baterías y demás, para los celulares, por ejemplo. Esperemos que el, 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 el profesor, esperemos que el hombre de sombrero amarillo pueda tomar decisiones muy radicales en cuanto a la industrialización del país, pues, ¿no? Tenemos que, que confiar en ello y esperemos que lo haga. Ya de repente el Perú no tiene la riqueza económica para poder invertir y hacerlo. Pero bueno, hay que exigirle, ¿no? Oye, ¿tú te quieres llevar mi litio? No, compadre. Ya, tú vas a sacar mi litio, está bien. Ya te voy a dar la concesión de mi litio. Pero eso sí, hermano. Vente acá, abre una fábrica de producción de coches en Perú para que abastezca Latinoamérica, pues. Ya, ¿ya quieres abastecer acá, hermano? Ya, este, mínimo. ¿Tú quieres hacer celulares? ¿Quieres batería de cargadores para celulares? Perfecto, hermano. Acá te lo bajamos baratito nomás. Pero ven acá a producir. Abre tu planta acá, pues. Si en Bolivia hay una planta de smartphone, hace ocho años, diez años, ¿no? Una planta de smartphone. Acá ensamblan televisores nomás, pues. Pero ayer fui a, mi celular no cargaba. Yo dije, no puede ser. Si ni dos meses tiene después del último atraco que me hicieron acá en la frente de la casa del alcalde. No puede ser, no cargaba. Entonces, cuando fui, un amigo lo revisó. No te preocupes, yo lo reviso. Lo abrió, pa, chequeó, hizo una cinta, no. Pa, ya, ya funciona, hermano. Cuánto, 50 solchiquitos nomás. 50 manguitos, lo revisó 15 minutos. Pero lo revisó y lo arregló. ¿Te das cuenta? Entonces, sin zapatitas, puede arreglar un celular porque no lo pueden hacer, hermano. Ya, no lo hagas, Peperú, pero haz que ese empresario, esa transnacional, pueda traer su planta aquí. Con eso tú le estás, no te estás obligando, pero ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que la mano de obra sea contratada acá. Pero, profe, no sea abusivo. ¿Qué mano de obra va a contratar? Ese muchacho, por ejemplo, puede ser una mano de obra, hermano. Ese muchacho es una mano de obra. ¿Cuántos muchachos que venden celulares que están sin profesión, sin carrera, van y se matriculan en un taller, en un curso? ¿Ensamblaje de celulares? ¿Sí o no? No, se meten ahí un mesecito y ya están chambeando, hermano. ¿Te das cuenta que el Perú no es habilidoso? El Perú no puede saber, sabe. Y eso mejoraría también, no solamente para ellos, sino también para los que estudian ingeniería de software. Aquí en el Perú hay carreras de ingeniería de software. Pero tiene que ejercer al extranjero. O aquí pocas empresas hacen poca demanda a su mano de obra. Es más, antes contrataban ingenieros de sistema. Ahora prefieren contratar ingenieros de software. Porque el de sistema se encargaba de software. Es igualito que el economista. Hoy en día el economista, aunque ha aumentado ya la contratación de economista, tanto en el sector público y privado, pero hubo buen tiempo en que no contrataban economistas. ¿Por qué? Porque el economista conocía de contabilidad, administración, finanzas, presupuesto, planificación, desarrollo económico, renta, recaudación y demás. Pero lo contrataba para hacer la chamba y prefería mejor traer un contador. Mejor contrataba un contador. O mejor contrataba un administrador. Un economista es completo. Pues el economista es como que el rey y el contador es como el peón. ¿No? El economista es como la reina y el alfil, ¿no? La torre. ¿No? Dejo entender. Entonces, completo, pues, hermano. Es igualito. Sistemas. Entonces, cuando viene una planta de smartphone, de celulares, de coches, por ejemplo, imagínate una planta de coches, no solamente van a contratar obreros, también van a contratar manos de obra muy calificadas, profesionales. ¿Estás cuenta? ¿Cómo es posible que tengamos una universidad callado con ingeniería pesquera y los ingenieros que están allá son de otro lado, hermano? Yo he visto ahí varios canadienses, norteamericanos, holandeses, ¿no? Hay que saber aprovechar de ello. ¿Te das cuenta? Entonces, eso beneficiaría bastante, ¿eh? Ahí está. Entonces, el litio, una vez que se apruebe, se empieza a exportar, se empieza a concesionar, de repente, de alguna manera, formaría parte de una exportación no tradicional. No, porque y el combustible, la minería, por ejemplo, oro, plata, cobre, está acá, tradicional. Ahí está la minería metálica. Entonces, a ti te preguntan, ¿dónde está la minería metálica? Exportaciones tradicionales. Ahí está la minería metálica, ¿no? ¿Cuáles son los minerales de exportación que más se venden? ¿Cuáles son? Oro, plata, cobre. Primero, nosotros, dentro de los tres primeros puestos, estamos en el ranking. ¿Te das cuenta? O sea, imagínate tú, ¿no? Cuando en el mundo ven exportadores de minería metálica, Perú aparece ahí. O sea, de todos los países del planeta. ¿Te das cuenta? O sea, Perú, pero como recurso, nada más. Solamente como recurso. Entonces, no lo estamos industrializando por falta de capital. Pero no porque no tengamos plata, porque acá también hay buenos empresarios, ¿sabes? Sino que también a los peruanos les conviene el lobby, pues. Mejor que venga un inglés que meta sus millones y ahí yo soy su socio, pues. Y me encargo de que la ley se tenga a favor de ello y no a favor de que el Perú pueda generar su propia producción industrial. Es así. En Piura tenemos grandes, grandes hectáreas. Cerca, por ejemplo, al puerto de Paita. El puerto de Paita es el puerto más antiguo que tiene el Perú. Más antiguo que el Callagua. Y está en una zona estratégica. Casi, casi al centro, ¿no? ¿Te das cuenta? Estados Unidos, Centroamérica, Sur. Estratégica. ¿Te das cuenta? ¿No que el puerto de Paita también está concesionado? ¿Y quiénes lo han concesionado? Los chilenos. O sea, nosotros para sacarnos los productos tenemos que pagarles a ellos. Y no es que sean chilenos, pueden ser chaman. No hay ningún problema. Pero a lo que yo me voy es que cómo es posible que nosotros no hemos podido, al menos, al menos, tratar de solucionar esta problemática. ¿Correcto? Hola. Hola. Aló. ¿Qué pasó? No, 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 ¿dónde es? ¿Pero a qué hora? Porque yo salgo en 40 minutos. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Y ahí está. Bien. Entonces, en eso consiste, ¿no? Disculpe muchachos, una llamada del presidente, una consulta que me deje. Entonces, ahí está, ¿ves? Los productos tradicionales, ¿no? Y tenemos bonitos productos tradicionales. Se vienen hace mucho tiempo, hace un nuevo año. Y nuevos también, ¿ves? La fresa, por ejemplo. Los arándanos, rico. España, Italia consume arándanos Estados Unidos, el espárrago la páprica la páprica ya va a ser prácticamente ya un producto tradicional ya se vende pues hace ya 10 años ya la páprica la quinoa, Nadine Heredia ha sido embajadora de la quinoa ¿por qué? la quinoa, venden buena quinoa al extranjero acá queda quinuita pero también las frutas que salen también para allá pasan control de calidad ¿no? pasan control de calidad eso es ¿no? muy bien ¿quién más está ahí no tradicionales muchachos? la conserva de pescado, los productos textiles están acá todo lo que es producto, no, la lana está aquí tradicionales, pero ya elaborado no tradicionales, claro porque son vestidos, son de alto valor agregado ya son de alto valor agregado no están ahí, todo producto textil está ahí ¿no? todo producto textil, ¿correcto? muy bien ¿y qué es lo que compramos nosotros? miren, importaciones ¿qué es lo que compramos? nosotros compramos tres tipos de bienes, amigos los bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital los bienes de consumo son aproximadamente el 19% los bienes intermedios son aproximadamente el 57% y los bienes de capital lo de la diferencia pues más o menos ¿cuánto es? 26 24 24% ¿no? sí 24% ahí está ¿eh? o sea, ¿qué es lo que más compramos nosotros? bienes intermedios y los bienes ¿a quiénes son los bienes de consumo? son los bienes fungibles e infungibles para el consumo interno nosotros también importamos papa también importamos papa la papa de las pollerías por ejemplo son importadas la mayoría de ellas por eso que le llaman papa nativa ¿no? papa peruana pide ¿no? claro yo siempre voy a una pollería amigo ¿papa peruana? no, bonito papa importada ay no me acuerdo pollería no nos dicen papas ay ya ¿tú qué papas, hermano? papa María peruana vamos para allá vamos para allá vamos para allá hoy día voy a ir ahí estaba venía un congresista no vamos a ir para allá ya voy a ir le tomamos foto con mucho gusto gracias y gratis eso es bueno no, mentira, mentira pero su chichita es cortesía al menos ahí está ay, ajá todo ahí está ¿ve? claro pero cierto ¿no? lo que pasa de repente de repente que el amigo es papa peruana pero por costos la papa precocida la papa que compra pues de importación congelada a veces es más barata por ejemplo un bolsón de esa papa ¿conoce más o menos tus costos ahí? nosotros comamos papa sí y ustedes la pelan claro entonces en cambio hay otros que la compran congelada vienen sus 4, 6, 8, 10, 15 20 paquetes de papa y ya está y es más barato en cambio el amigo ¿por qué no quiere? porque la papa viene ya de allá así congeladita ¿no? pero acá no acá el hombre pide la papa lava la papa pela la papa pica la papa y de ahí viene a estudiar entonces él tiene que preparar ahí no pide papa amigo papa nativa papa peruana así que hay que consumir ¿cómo se llama amigo la pollería? pollería naldo está en frente porque se cerró está vendida en mi hospital ¿pollería qué? pollería naldo ¿naldo? sí naldo vamos a poner acá pollería naldo naldo auspicia mi clase está auspiciada por pollería naldo ahí está ¿ya? ahí está su eslogan es me gusta tu papa no te gusta mi papa ¿no? quería decir ¿no? te gusta mi papa o prueba mi papa prueba prueba mi papa ahí ahí está bien pollería naldo prueba mi papa ya saben rico no voy a ir viene de consumo por ejemplo las cremas de afeitar las cremas de dientes ¿no? claro con flúor eso viene también del extranjero colgate viene de Brasil por ejemplo hay de Chile Brasil ¿no? viene jabones también son de importación muchos de ellos ¿no? alguna de ellas claro solamente traen productos de importación ¿no? los celulares también están acá ¿ves? son bienes de consumo fungibles o infungibles los celulares infungibles pues ¿no? porque te duran varias veces son irrompibles en ese sentido el mío se se ha roto pero todavía está durando es infungible claro ¿no? las prendas de vestir también Leonisa por ejemplo ¿no? Leonisa ¿la chica conoce a Leonisa ¿no? Leonisa ¿quién es? ropa por ejemplo ¿no? o yo los no yo no este los boxers ¿cómo se llama la marca? uno es peruana la Boston por ejemplo ¿no? Boston también de importación ahí está ¿no? Lancaster es de acá Lancaster es de acá y acá en Los Olivos acá por Palmera frente a la Universidad César Vallejo hay una ¿no? ¿cómo le llaman? es algodón peruano ¿ah? sí, sí, sí es de acá es de acá no es importado buena buena calidad también de prendas de varón los calzados por ejemplo calimos viene de allá ah los calimos claro bueno ahí está las carteras de cuero argentina ¿no? vienen de importación también son productos bienes de consumo los bienes intermedios están por ejemplo ¿cuál? insumos químicos por ejemplo vienen de ahí ¿no? los insumos por ejemplo ¿tú te acuerdas cuando cuando empezó la pandemia se agotaron se agotó el alcohol y empezó a subir el precio del alcohol ¿viste o no? de lo que estaba pues 8 soles 10 soles ese litro llegó hasta 50 70 80 soles ¿por qué? porque los insumos para hacer el alcohol se habían agotado estaban paralizados en el puerto no podía ingresar y la demanda era abismal ¿no? hay un amigo que allá está hecho plata pues este un empresario que hizo plata con el tema de la de el alcohol que bueno ¿no? un empresario pues que pueda sacar de repente esa ganancia ¿no? pero sería bueno también los empresarios que así como ganan también otorgan ¿no? yo he visto por ejemplo en el Callao un empresario también del rubro de 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 productos químicos compraba ganaba o como el ángel del del oxígeno ¿no? de patita también él tenía su planta él tenía su plantita en su casa él tenía su plantita de pronto hoy oxígeno ¿no? y empezó a producir oxígeno y así una había unas colasas pues de kilómetros y kilómetros el balón de oxígeno llegó a costar mil quinientos dos mil quinientos soles y él lo recargaba pues a cien soles ochenta soles ¿no? una colasa pues se enfermó todo ¿no? vamos a seguir ¿no? y él es un empresario responsable ¿no? te das cuenta ¿no? balones también empezaron a hacer los balones ¿no? los balones de de oxígeno también eran fabricados este eh los balones de había un balón que lo convertían al los balones de el ciego también estaba caliente los balones de oxígeno la sí pues ¿no? ¿el industrial o medicinal? sí ¿no? ¿el medicinal? medicinal ¿no? una cosa es el industrial y otra cosa es el medicinal ¿no? el industrial es justamente para la para la industria pues para la fábrica ¿no? y el medicinal no pues tiene también debe tener una diferente válvula también y demás ¿no? claro imagínate te pones como de gordo o sea imagínate ¿no? claro tener mucho cuidado con eso otro bienes y termedios también de importación aparte de los insumos químicos ¿cuál ha sido? ¿no? este los cables de cobre que utilizan por ejemplo las empresas de telecomunicaciones esas también vienen de importación claro o sea imagínate se llevan nuestros cobres hacen cable de cobre y viene para acá ¿no? te das cuenta nosotros lo podemos producir ¿cuántos millones se necesitan para producir ellos? ¿no? pero no nos dejan no nos dejan hay mucha 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 envidia mucho recelo dentro del emprendimiento también y están los bienes de capital bienes de capital que también son de importación como por ejemplo los vehículos los vehículos de carga los volquetes ¿no? los volquetes también están ahí los vehículos para para servicios de taxi ¿no? cuando empezó los servicios aplicativos taxi por aplicativo aumentaron las importaciones de vehículos aumentaron las importaciones de los Hyundai y de los Kia ¿quién iba a pensar que los Kia iban a ser altamente importados? no le paraban balón a los Kia no le paraban balón a los Kia ahora los Kia pues llegaron creo que en el año dos mil dieciocho diecinueve fue el dos mil dieciocho fue el año de los Kia ¿no? se importó pero gran cantidad de Kia no solamente en el Perú sino en otros países también en el Perú hemos sabido usar pues este vehículos vehículos chinos y demás por ejemplo ¿te acuerdas cuando usaban los ticos? los ticos se usaban en Asia pero los ticos se usaban en Asia solamente como movilidad dentro de la fábrica trasladaban un personal nomás en la fábrica papeles ¿no? y los station vados también trabajaban dentro de la fábrica y acá llegaban y hacían el táxi ¿no? de importación ahí está otro bienes de capital las grandes pues este los tractores los contenedores ¿no? están por ejemplo quienes más los las grúas ¿no? están ahí tantoditas sea que sirven como importación bueno y acá hay una diferencia ¿no? ¿se acuerdan ustedes? a ver acá ¿qué es lo que más le conviene al Perú chicos? ¿qué le conviene al Perú? ¿comprar más o vender más? ¿le conviene vender más o no? o sea le conviene que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones esa diferencia ¿cómo se conoce esa diferencia? como balanza comercial muy bien se le conoce como la balanza comercial ¿qué cosa es la balanza comercial? exportaciones menos importaciones ¿correcto? se conoce como exportaciones menos importaciones ¿eh? ¿no? ese es entonces mis queridos amigos perfecto perfecto muy bien ahí está oye ¿y cuál es el resultado ahí? ¿qué nos conviene a nosotros que tenga el resultado? ¿que las exportaciones sean mayores o las importaciones? acá lo vamos a poner ¿ya? entonces si la balanza comercial se ve ahí ¿osito? ¿osito lima? ¿sí? entonces yo te pregunto si las exportaciones son mayores que las importaciones ¿cómo se le llama ese resultado? superávit comercial mira a ver superávit superávit comercial ¿eh? cuando las importaciones son mayores que las importaciones se llaman superávit comercial es decir la balanza comercial ¿cómo será chicos? ¿positivo o negativo? positivo pues ¿pero qué pasa si las exportaciones son menores que las importaciones chicos ¿cómo se llama eso? muy bien señorita déficit comercial o también se dice que la balanza comercial es negativa pero también hay un tercer resultado ¿no? ¿cuál es? que las exportaciones sean iguales que las importadas y a eso ¿cómo se le llama niño? el equilibrio comercial eso es cuando la balanza comercial es nula cero ¿eh? ¿qué le combina al Perú? y ahí ¿cómo ha sido la balanza en los últimos años? ¿no? hemos tenido balanza positiva hemos tenido balanza positiva salvo algunos meses en la plena pandemia de 2019 ¿no? hemos tenido una balanza pues deficitaria en algunos meses pero nos hemos sabido recuperar ¿no? no sé claro ¿ah? ha habido más importaciones hemos importado mascarillas hemos importado doblemente ah 2020 perdón perdón 2020 el año pasado sí 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 de verdad creo que tengo algo tengo que hacer una terapia de regresión ¿no? algo que pasan en el 2019 claro en el 2020 ¿no? pero la balanza ha sido positiva normalmente ¿no? aproximadamente la balanza siempre han sido 42 mil millones de exportaciones 35 mil millones de importaciones aproximadamente 6 mil a 7 mil millones de balanza comercial positiva favorable ¿ya? cuidaba cuando es superhabitaria también le conocen balanza comercial favorable o también balanza comercial positiva ¿ya? positiva le llaman como tú ves ¿ya? muy bien ahora ese es ese es ¿no? ese es ¿cómo se le llama esto? balanza comercial ¿qué mide la balanza comercial? la diferencia entre exportaciones se importa muy bien ahí está qué bonito y hay elementos hay elementos voy a tener que borrar a nuestro auspiciador un ratito vamos a borrar nuestro auspiciador para poder colocar por aquí no se olviden consumir auspicia la pollería naldo prueba mi papa ya saben ¿ah? ahí está rico pollo doble pechuga triple pechuga aquí en la pollería naldo auspiciado por Oxxo muy bien oye ¿qué cosas son las divisas? porque acá hay elementos del comercio internacional las divisas son elementos del comercio exterior elementos del comercio internacional las divisas son es el dinero utilizado en el comercio mundial a ver ¿qué divisa conocida tenemos nosotros? a ver el sol no es una divisa el dólar hay dólar canadiense el dólar norteamericano el dólar estadounidense bueno esa es una divisa la divisa más usada a nivel mundial tenemos también el euro tenemos también la libre esterlina tenemos también el yen japonés el yuan también el yuan pues no son divisas más conocidas ¿saben cómo se le llama la canasta de las cuatro monedas más fuertes del mundo? este del dólar euro yen y yuan ¿cuál es? el DEG el DEG son los derechos especiales de giro anótalo por ahí por favor donde nadie lo vea el DEG son los derechos especiales de giro son las cuatro monedas más grandes más fuertes dólar euro no cinco ya ya dólar euro yen yuan y la libra esterlina cinco monedas más fuertes ya pues en esta evaluación la última y hasta ahí ¿no? el DEG los derechos especiales de giro ¿ya? muy bien los DEG esas son las divisas las divisas de la moneda utilizadas en el comercio mundial el sol no es una divisa el sol no es una divisa luego también tenemos acá ¿cuál? el tipo el tipo de change el tipo de cambio ¿puedo borrar aquí niños? ¿sí? ¿puedo borrar esta parte? voy a borrar esta parte ¿puedo o no? ya lo borré ya ¿eh? ahí está esta partecita voy a borrar para poder explicar eso un poquito ¿eh? ahí está listo entonces ahí está el tipo de cambio también y para explicarte mucha atención por favor que lo voy a explicar a ritmo no hay paso ¿ya? por ejemplo mira vamos a suponer que un dólar está a tres soles sabemos que no es así sabemos que el dólar está a tres noventa y cuatro tres noventa y cinco cuatro soles ya llegó de nuevo ¿no? ya ahí está vamos a suponer que está a tres ¿correcto? ¿ya? vamos a ver que estamos ante la pandemia ante el gobierno del hombre del sombrero amarillo mira un dólar es equivalente a tres ¿qué sucede? ¿qué sucede si sube el dólar? ¿qué significa? significa que ha subido el tipo de cambio y si baja el dólar ¿qué significa? si baja el dólar significa que ha bajado el tipo de cambio ¿correcto? a ver sube y baja el tipo de cambio para que sube el tipo de cambio ¿qué significa esto? significa por ejemplo que un dólar está a cinco soles ¿y qué significa? vamos a ponerle cuatro ¿verdad? ¿y qué significa que baja el tipo de cambio? que ahora un dólar está a dos soles ¿correcto? es un ejemplo podríamos trabajar con milésima podríamos trabajar pero lo estamos trabajando con valores enteros ¿está bien? para más o menos entender ¿ya? o sea ¿qué quiero decir? quiero decir que si el dólar está a 394 y subió a 396 subió el tipo de cambio si el 394 pasó a 390 bajó el tipo de cambio ¿me están entendiendo? perfecto listo ahora mira 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 vamos a suponer que el dólar está a cuatro es decir subió subió bajó subió eso tiene un nombre por ejemplo ¿el sol ganó o perdió valor? ¿ganó o perdió valor? pierde valor profesor ¿por qué dice que pierde valor? porque antes tú gastabas tres soles para ese dólar ¿ahora cuánto gastas? cuatro soles el sol le está perdiendo valor si pierde valor tiene un nombre ¿cómo se le llama? se le llama depreciación se le llama depreciación pero también se le llama devaluación vamos a ponerlo en resumen porque tú ya sabes tú ya has tenido tres anuales cuatro semestrales has tenido cinco veranos entonces tú ya sabes vamos a ponerle de frente nomás depreciación y devaluación ¿correcto? pero profesor 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 ¿cuál es la diferencia acá? la diferencia está que se le llama depreciación cuando la variación del tipo de cambio se ha dado en el mercado sin intervención de la autoridad monetaria que es el banco central porque también el banco central tiene que intervenir tiene que intervenir es como tu mamá que lo vea a tu chico en el parque con otra tiene que ir meterle barres cachetas tiene que intervenir tiene que bajarlo ese señor igualito es acá el BCR tiene que meterse ¿no? cuando no se mete se dice que el tipo de cambio es de flotación suelta flotación limpia ¿ve? cuando no se mete a eso se le llama tipo de cambio flex flex pero cuando el banco central de reserva del Perú si se mete a eso se le conoce como la flotación sucia tipo de cambio fijo vamos a poner ¿no? profesor 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 o sea usted que es lo que me está queriendo decir yo lo que te quiero decir mi querido amigo es que el tipo de cambio puede funcionar de esta manera puede subir bajar subir bajar subir bajar subir bajar cuando no se mete la autoridad monetaria cuando no se mete entonces está bien está bien esto se llama flotación limpia o sea tipo de cambio flexible ¿correcto? flexible ¿está correcto? ahora ¿pero qué pasa si está subiendo 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 ¡uy! demasiado está subiendo ¿cómo es posible que suba demasiado? no puede suceder eso entonces si no puede suceder ello tiene que haber algo tiene que meterse el BCR está muy caro ya está 4 está 4.50 está 5 ¿qué hace el BCRP? el BCRP mire yo soy el banco central del BCRP yo tengo dólares euro yenes yo tengo dólares yo tengo una pregunta para que baje el tipo de cambio de lo que está muy caro para que baje ¿no? para que pueda bajar ¿correcto? para que baje ¿qué es lo que tiene que ver? está pidiendo colaboración creo colabore es sordito colabore entonces para que baje el tipo de cambio ¿qué tiene que hacer el BCRP? ¿tiene que comprar o tiene que vender dólares? a la Zamba no la has preguntado hermano no la discrimine ay 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 perdón listo no siempre pensando Samanta Samanta siempre pensando mira oye ¿qué tiene que hacer el BCRP? vender o comprar mira mira si vende dólares en la población si vende aumenta la cantidad de dólares ¿cierto? y el dólar tiende a perfecto entonces está correcto ¿acá qué hace el BCRP? el BCRP vende dólares y baja mira oye pero un día bajó demasiado para que algo sube el precio y tiene que ser escaso ¿cierto? ¿qué hace el BCRP? viene yo me voy a meter ¿qué hace? compra dólares entonces acá el BCRP compra dólares ¿ves? compra dólares ¿y cuando compra dólares? nada más ¿ves? ahí está entonces el BCRP si se mete el BCRP si se mete pero cuando se mete se llama flotación sucia cuando no se mete se llama flotación ¿correcto? flexible rico cuando el sol pierde valor cuando no se mete el BCRP depreciación cuando el sol pierde valor porque el BCRP hizo que pierda valor se llama desvaluación ¿correcto? en el examen te va a venir así mira te va a decir si el tipo de cambio sube por acción de la oferta y demanda en el mercado podemos afirmar que sea la moneda sea repito si el tipo de cambio se incrementó por acción de la oferta y la demanda podemos afirmar que la moneda sea oye si el tipo de cambio sube por acción de la oferta y la demanda podemos afirmar que la moneda sea depreciada si el BCRP salió a vender dólares el tipo de cambio baja ¿correcto? la moneda sea todavía no la hemos visto por eso el tipo de cambio baja es decir es decir baja a dos soles mira si baja a dos el BCRP no se ha metido si baja ¿cómo se le llama? apreciación y si se mete revaluación que bonito mira que bonito ustedes como están aprendiendo Jimena ¿me imaginaban aprender unas cosas como esta? Damian Dayana Dayana es tu nombre o tu nombre de pila no el nombre de pila es su segundo nombre no no el nombre más conocido Dayana Mariana Dayana Jimena mira tú puedes apreciar que se ha incrementado el tipo de cambio y acá perdón acá sube el tipo de cambio y aquí ¿qué es lo que está pasando? está bajando el tipo de cambio ¿cuál es la incidencia en la balanza comercial? a ver ¿cuál es la incidencia? a ver veamos si sube el tipo de cambio ¿a quién le conviene? ¿al exportador o al importador? si sube el tipo de cambio claro si tú vendes esto acá tú vendes esto acá hola hola funciona esto este osito de la cumbia funciona ¿sí? hola hola ¿me escuchan en sus hogares? ¿cómo hacen ellos? ya escúchame si esto lo vendía yo a un dólar ¿correcto? a un dólar cuando estaba a tres soles ¿correcto? yo vendía esto a un dólar hola oye yo te veo de azul ¿sabes que me recuerdas tú? ¿túbito pitufo 2? el hermano ¿cómo se llama? Facu Facu ¿ah? Facu no es no es no es no es no es escúchame yo vendía esto a un dólar ingresaba cuando el dólar estaba a tres soles yo lo cambiaba acá ingresaba el dólar yo lo cambiaba y me daban tres soles pero si ahora el tipo de cambio subió a cuatro o sea estamos en la primera si el tipo de cambio subió a cuatro yo les hago una pregunta si sube a cuatro yo voy a seguir vendiendo esto un dólar ingresará ese dólar y yo lo voy a cambiar pero ¿cuánto me agarían? ¿no me agarían tres soles? ¿cuánto me agarían? ¿me conviene o no me conviene? entonces cuando sube el tipo de cambio ¿a quién le conviene? al exportador ¿y no le conviene a quién? no le conviene pues no le conviene porque acá mi compadre Yamaha ¿qué es lo que hace? ¿no? él importa por ejemplo muñecas ¿no? y paga un dólar él tenía que comprar un dólar a tres soles para pagar su muñeca pero ahora que el dólar ha subido a cuatro ya no le va a costar tres soles va a tener que sacar un sol más comprar ese dólar ¿le conviene o no le conviene? no le conviene entonces que el tipo de cambio suba ¿correcto? entonces de manera similar y análoga aquí no le conviene cuando el tipo de cambio baja no le conviene al exportador pues porque va a ganar menos y al importador si le conviene ¿por qué? porque se van a abaratar las importaciones se van a abaratar están más baratitos ahí están los juguetes están subiendo de precio ¿no? están caritos ¿no? ¿correcto? entonces se está entendiendo sí sacale la mano sacale la mano ¿no? entonces se está entendiendo ¿no? hasta ahí se entiende ¿verdad? hasta que le emocionas mira, mira mira si subes el tipo de cambio si subes el tipo de cambio en flotación flexible en flotación limpia entonces mi moneda se ha depreciado pero si el BCR hizo que suba devaluado pero si el tipo de cambio bajó por acción de la oferta y la demanda mi moneda se ha apreciado y si eso lo hizo el BCRP mi moneda se ha revaluado ¿correcto? en conclusión mi querido amigo mira acá Cristian si sube el tipo de cambio entonces suben las exportaciones y bajan las importadas si baja el tipo de cambio entonces bajan las exportaciones y suben las importadas tanta vaina para esto por favor esto por favor esto quiero que sepa esto quiero que sepa ¿está claro? ¿sí? ahora sigámoslo sigámoslo si sube el tipo de cambio suben las exportaciones pregunto ¿qué pasará con la ring? no primero ¿qué pasará con la balanza comercial? ¿cómo será? ¿ah? superávit ¿y acá? ¿y qué pasará con la ring? ¿y acá? ajá turo tanta vaina para eso nada más ¿está claro niños? ¿se está entendiendo? Samantha ¿sí? Jimena ¿sí? ¿se entiende? Mireia Patty ¿sí? Romeri Yamaha Samura Cristian ¿todo bien no? Fabricio ¿sí? Lucho ¿todo bien? muy bien Napa ¿todo tranquilo? ¿listo? no él es Johan Johan bien ya ¿está claro hasta acá? ¿verdad? bien ahora resulta que nosotros tenemos que entender un poquito lo que es la balanza de pagos ¿no? la balanza de pagos ¿correcto? ¿qué cosa es la balanza de pagos? es una medición es un registro mira no es cualquier registro ¿ah? no es cualquier registro ¿qué cosa registra? registra todas las transacciones ojo todas las transacciones pero no solamente comerciales mira no solamente mercantiles sino también de carácter financiero repito la balanza de pagos es ese registro de las operaciones no solamente comerciales sino también financieras que hace el Perú y lo vimos en la mañana pues ¿quién la recomienda Samantha? ¿quién recomienda elaborar la balanza de pagos? el fondo monetario cada cuánto tiempo se elabora anual anual ¿correcto? anual ¿ya? ¿en qué moneda se hace? en dólar muy bien a ver cómo funciona esto mi querido profesor mire cómo funciona mire acá tenemos por ejemplo la balanza de pagos cinco cuentas esta es la moderna la moderna es de este Brian ¿no? a ver por ejemplo lo tenemos acá mira la balanza en cuenta corriente la cuenta financiera el financiamiento excepcional errores y omisiones y variación de las reservas internacionales ¿correcto? lo voy a poner por otro ratito la balanza en cuenta corriente tiene cuatro subcuentas está la balanza comercial la balanza de servicios la renta de factores y las transferencias ¿qué se registra en la balanza comercial? ya lo vimos ¿qué se registra? mercancías es decir bienes ¿qué se registra en la balanza de servicios? su nombre no lo dice servicios ¿qué servicios? por ejemplo fletes seguros reaseguros ahí está ¿te acuerdas? turismo ahí está anótalo porque te viene fletes seguro si turismo es registrado ¿dónde? en la balanza de servicios no hay clave no hay clave se acabó nada más atención voy a borrar voy a borrar acá este te voy a borrar ya mírame aquí ¿qué? ahí ahí ¿qué me llaman? campeón fletes fletes ¿cómo? fletes fletes los fletes son los costos de transporte de traslado por ejemplo si tú vas a traer papa de provincia para acá para tu flete en este caso si tú vas a traer un producto lo que te cuesta de envío lo que te cuesta de viaje ese es el flete ¿no? y acá están los fletes por ejemplo ¿ya? ahora te decía mira acá tenemos esta balanza mira ahí está la balanza ¿ves? ahí está la balanza cuando ingresan divisas cuando ingresan dólares tiene un nombre ¿cómo se llama? ¿cómo se le llama? ¿cómo se le llama? crédito muy bien se le llama crédito ¿cuando sale ¿cómo se llama? débito ¿cuando sale ¿cómo se llama? débito se le llama débito ¿correcto? se le llama débito ¿verdad? ahora listo a ver cuando cuando ingresa crédito cuando sale débito ¿está bien? yo tengo una pregunta si nosotros exportamos papa por un millón de dólares ¿cómo se registra esa papa? crédito crédito si nosotros exportamos papa por un millón de dólares crédito 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 no hay clave ¿qué se registra en la renta de factores? bueno acá se registra por un millón su nombre lo dice renta salarios internacionales profesor ¿lo que le pagan a usted también? no no pero si por ejemplo a mí me llevan a México una gira regreso en 15 días de que traigo 100 mil dólares ese es mi salario todo lo que he ganado yo en esos 6 meses ¿correcto? y se registran aquí bueno ahí está salarios internacionales rentas internacionales utilidades internacionales utilidades ¿verdad? también están ahí ¿correcto? de las empresas internacionales acá se registra la Coca-Cola su ganancia de la Coca-Cola acá como crédito como más o menos su ganancia de la Coca-Cola como más o menos como menos ¿verdad? porque se va porque se va ¿correcto? como débil porque no es una ganancia que se va a quedar ¿me van a entender? ¿sí? muy bien transferencias ¿qué hay ahí? ah también están acá los intereses por eso que en el examen siempre han preguntado ¿no? los intereses del capital ¿dónde se registran? acá como más o menos depende pues si nos ha prestado el Fondo Monetario Plata y tenemos que pagarle como bien si Perú le presta a un país poderoso sueño muy bien pero sería iría como más porque estaríamos cobrando intereses ¿correcto? y transferencias ¿qué va? por ejemplo acá van las remesas las remesas internacionales van a ir las remesas internacionales aquí están las remesas internacionales ¿correcto niños? ¿sí? ¿se está entendiendo? ¿sí se entienden los niños? muy bien muy bien ahí está acá tenemos ¿ves? tenemos A B C D ahí oígame y tenemos acá la cuenta financiera tenemos aquí la cuenta financiera ¿qué se registrará en la cuenta financiera? operaciones del sector público privado y capitales a corto plazo por ejemplo ¿qué operaciones públicas habrá acá? ¿qué ponemos ahí? por ejemplo tenemos acá las amortizaciones de las amortizaciones ahí están ¿no? es decir lo que nosotros tenemos que pagar al extranjero por los préstamos que nos han dado ahí están las emisiones por ejemplo de bonos soberanos mayores a un año también están acá ¿no? en el extranjero nos compran bonos también entonces nosotros tenemos que pagar después ¿no? en el sector privado acá tenemos las inversiones en cartera ¿qué significa eso? son inversiones dentro de la empresa ¿no? comprando sus acciones y demás colocando capital pero también están acá las inversiones directas la inversión directa mire bien acá está la inversión directa acá tenemos también la inversión directa amigos ahí está ese sector privado ese sector privado mire bien y también tenemos los capitales a corto plazo aquí ¿cuánto tenemos chicos? toda la inversión menor a un año acá están las inversiones que se hacen dentro de la bolsa de valor de lina por ejemplo si a ti te dicen oiga las inversiones en la bolsa mayor es un año ¿dónde va? sector público y la inversión menor a un año ¿dónde va? una cantidad parecida capitales a corto plazo ¿no? a corto plazo roblo roblo muy bien ahí está sector privado muy bien ¿está claro chicos? ¿o ya está volando? ¿ya está volando? todo bien ¿no? a la niña le va a dar parálisis facial creo está comiendo sus dos chicles si ustedes sienten que se está orpeciendo algo chicle si sienten que está saliendo humo o algo un poquito eche ese agüita un poquito ¿no? tomen un poquito de agüita si sienten que su cuerpo le está temblando tranquilo reláquense salgo un rato a caminar es algo normal ¿sí? pero mínimo mínimo con gastritis y vas a terminar no existe cachimbo sin gastritis si te arde el estómago y tú dices es normal es parte de tu curso es parte de tu tópico ¿correcto? eso va acompañado con tu carnet universitario es parte de ¿sí? es como el dolor de cabeza en el COVID ¿está claro? listo muy bien ahí está oye ¿qué hay en el financiamiento excepcional? ¿qué hay acá? bueno ya te expliqué ¿no? renegociación de deuda condonación de deuda oye si a nosotros nos condonan deuda por ejemplo dos millones ¿cómo iría acá? como más o menos si el Perú debe diez millones de los cuales dos millones son intereses y te condenan un millón por ejemplo mira el Perú tiene diez millones de deuda de los cuales dos millones son de intereses pero te perdonan una ¿los dos millones se irían a casi o no? ¿como más o menos? ¿como menos? ¿ah? no estamos debiendo dos millones claro pero la ayuda es que nos están perdonando un millón Kevin nos están perdonando un millón si nos perdonan un millón ¿entonces qué le ponemos acá? uno nomás no acá le ponemos los menos dos millones porque tiene que salir y acá le sumamos ¿qué cosa? un millón más más menos dos menos uno ¿se entiende? ¿o no? también están los errores y omisiones acá están las operaciones de contrabando narcotráfico todo lo que no se puede registrar ¿no? acá por ejemplo hay más dinero de lo que debe haber lo están investigando ¿no? al niño Arturito ¿no? lo están investigando por lavado también muy muy o sea muy rochoso hermano se ha comprado y se propiedades por un millón dos millones cinco millones la fiscalía de arranque ya te chequea y dice ¿no? oiga ¿no? sí claro yo por ejemplo tengo unos unos negocitos pues de tema de zapatillas ¿no? unos alquileres de unos stands y yo tengo que bancarizarlos pues ¿no? todo pago que me hace tiene que estar bancarizado me pagan mil quinientos dos mil soles tiene que estar bancarizado porque si no lo bancarizo y con esos dos mil voy pagando letra de un carro luego dice oye ¿y ese carro de dónde salió? investigación y empiezan a investigar y cuando tú no sabes justificar tranquilamente te pueden denunciar y sentenciar por lavado de activos por lavado de activos y eso tiende a suceder con las personas que son informales y ganan bien ganan muy bien los informales y hay que tener mucho cuidado hay que bancarizar hay que formalizarnos porque si no no vamos a tener ni Orturito no va a salir librado de esto parece porque ¿de dónde? ve hermano son como cinco millones seis millones ¿de dónde? tú puedes decir no yo vendía caramelito tú le puedes decir eso yo vendía caramelito hermano mira en mi vida habré vendido veinte millones de caramelo a un solo vendía a un solo vendía caramelo te va a decir ah perfecto cinco millones tiene y usted vendía ¿cuándo? ha vendido a un sol perfecto ¿cuántos caramelos vendió usted al día? tanto a ver y divide cinco millones ¿cuánto tiempo vendió caramelos? diez años cinco millones entre diez medio millón medio millón entre cada mes entre doce ¿cuánto es? 500 mil entre doce 500 mil dólares más o menos ochenta mil dólares más o menos ochenta mil dólares al mes ¿no? por día tres mil dólares por día o sea diez mil doce mil soles diarios por hora quinientos quinientos soles por hora quinientos soles o sea él tendría que vender quinientos caramelos por hora por minuto quinientos por minuto ¿cuánto es? entre sesenta diez soles más o menos más o menos diez soles o sea tiene que vender diez caramelos por minuto diez caramelos por minuto ojo no estoy hablando de descanso sin dormir a ver por favor ¿quiénes son sus clientes? no en las calles los encontraba vamos camine ya no ya no es objetivo no es racional no hay lógica así hacían hasta los setenta los ochentas tenía diez millones yo no tengo el ahorro de mis padres a ver el billete de qué años en serio en serio Chile ha sido el único país sudamericano en el cual no penaban el lavado de activos por eso no es socio de PPK chileno Fujimori para traer el Japón donde se fue a Chile ¿de dónde fue el trajetado? de Chile tenía que ordenar bien las cosas para allá ¿no? socio de Toledo en Chile ¿te das cuenta? o sea hay que ver socio de Martín Monzón Chile todas las operaciones que son ilegales ¿no? del narcotráfico contrabando y demás van a errores y omisiones son el excedente es una cuenta que siempre es positiva siempre no lo que pasa es que tú ves pues este incauta por ejemplo el otro día han incautado no sé como 500 kilos de cocaína ¿no? porque no han incautado por ejemplo un millón de soles de dólares en la casa de Peter Ferrari y ese millón ¿dónde va? acá está no tiene sustento es una cuenta que siempre es positiva es depende de lo que vayan a incautar claro se incauta cada semana recuerda que el Perú es primer productor de cocaína en el mundo ya cuenta de películas hermano ¿cuántos es precio? no a mí me da mucha pena porque en mi distrito yo padezco de todo eso no no yo no me drogo sino que yo padezco porque veo si yo veo yo he visto chibolos jugamos pelotas de chibolos te juro el otro día me quiso le meter la mano al bolsillo y un patita causa 10 mangos ¿ve? ¡calito! oh calito hermano puta hermano ¿cómo me ha cerrado 10 horas de armada? ¿cómo? si chibolos me puedo pelotas y le digo disculpe hermano esa vaina no puedo salir de ese no pueden salir de ese qué pena no yo te digo yo he convivido yo he vivido yo he jugado con ellos o sea gracias a Dios me ha puesto un padre que también me ha fajado mi padre es policía mi padre siempre me ha recalcado quien puede ser amigo de ellos me dice pero jamás vas a seguir esos pasos usted tiene que ir derecho y bien respeto mucho respeto con mi vecino o sea amigo para opinar sobre el tema de la droga yo prefiero a veces no opinar y si apoyar todas las semanas chicos todas las semanas no hay semana que descanse mira todas las semanas lo que yo dicto por ejemplo y yo me he propuesto eso me he propuesto cuando yo entro a política yo me he propuesto que ni un sol de lo que yo tenga en cuanto al dictado a partir de que me metí a política ni un sol ni un sol va a ir para la mesa de mi hogar cada sol lo que yo percibo aquí lo que estoy ganando por ejemplo lo que yo pito hay momentos donde yo lo hago gratis y hay momentos donde si me pagan a Martín yo le he dicho bien claro cada sol es para esto deporte full deporte copas este torneos camisetas chalecos ¿no? este evento deportivo de karate para niños todo mira y se goza también deporte deporte todo deporte todo deporte ahí está todo deporte no ahí está todo deporte deporte mis hijos me acompañan mis hijos me acompañan deporte todito deporte todito porque sé porque he vivido no he consumido gracias a Dios porque de repente un día de repente yo un día pude ¿no? y uno nunca sabe no dice que le llaman vicio yo siempre yo siempre he sido bien temeroso de Dios siempre he sido mi único vicio que ha sido ha sido las villas entonces yo sé que es un vicio las villas yo dejaba de ir a estudiar y me encerraba 24 horas en los villas 15 horas agarraba de repente el cajoncito del negocio de mi mamita agarraba 10 soles y me iba a jugar claro desde que tú agarras un dinerito de tu madre ya le robaste a tu madre y tú vas a llenarlo al vicio ya estás ya estás ya en el mal camino ya juega yo he vivido y he convivido con ellos y yo no quisiera que sus hijos porque sus hijos van a crecer con los míos y yo no quisiera que sus hijos sigan ese camino del error porque no podemos juzgarlos también enormemente no todos hemos tenido las mismas oportunidades gracias a Dios he tenido un padre que me ha sabido conducir y gracias a Dios he tenido también en el mundo de la preparación he conocido también a la madre de mis hijos que también me ha sabido pues orientar yo también a ella no le he sabido caminar bien ¿no? este o sea en el sentido de que nos preparemos y todo y en la universidad también yo le agradezco porque cuando entré a la universidad ¿saben qué es lo primero que me gustó? aparte de los tópicos y mis compañeras los primeros que me gustó o sea tener mi compañero tener mi compañero ¿saben qué era? la política yo ya que entré nomás yo he sido consejero de facultad asambleísta universitario llegué a ser presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía del Perú PANEC y ahorita orgullosamente regidor de un distrito donde yo he crecido de niño y como te vuelvo a repetir ¿no? trato en lo posible de contribuir y soy muy utópico en eso yo creo que sí se puede cambiar el rumbo de las personas y el rumbo de un distrito que tiene que ser con honestidad con mucha autoridad porque yo me mecho con ellos ¿saben? yo me recontra me recontra me recontra me echo con ellos yo cuando los veo mira te voy a enseñar con esta me voy porque ya son las 8 ya y a mí no me paga un minuto más de manera que un chale compañero va a recibir y como consejo a tía nunca mires nunca mires para abajo a tus vecinos a tus amigos nunca háblale sí con autoridad háblale sí con principio ¿por qué? porque solo así van a mejorar unas cosas ¿no? lo cito corta ya lo cortado ¿no? no está bien te digo corta mi hermanito van a decidir ese conclusión